Hola, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, Albert Gil, Planeta Deporte. Para un día más comentar la actualidad deportiva. Hoy desde el exterior y con el ruido y sirenas de bomberos y demás. Es lo que pasa en la ciudad de Los Ruidos, en la capital de Cataluña. Bueno, hoy estamos la semana grande y el Fútbol Club Barcelona es líder a pesar de todo. Líder a pesar de todo porque ayer el partido frente al Celta fue angustioso. Al final se salvó el resultado, pero nada más. Lo cual no es tan poco en los tiempos que corren. En definitiva, el Barcelona ganó por un solitario gol al Celta de Vigo. Gol marcado en el minuto 17 por Pedri. Una incursión de Gabi por la banda izquierda. Un centro. La colaboración de Unai Núñez que no supo controlar un balón. Y Pedri al acecho remachó el tanto. Una victoria muy sufrida, muy trabajada. Hasta el punto de que en el cómputo de los 90 minutos, hay que reconocerlo, los gallegos hicieron méritos vivientes como mínimo para alcanzar el empate. Pero esta vez, Yago Aspas, otras veces artífice de triunfo de Celta y auténtica pesadilla de la Urana, pues no tuvo su noche. Y falló algunas oportunidades de gol. También es verdad que el frente tenía un tres tejen crecido que por séptimo partido de los ocho de la liga, nada más ha encajado un gol en la segunda jornada frente al Real Sociedad en el Real Arena. Pues salvo este gol en contra, ha dejado en siete ocasiones, ha dejado la portería imbatida. En fin, hay que pasar página. Se ha vencido 1-0 y suerte. Hay que pasar página porque si no, el pronóstico para este miércoles sería realmente negativo. Un Barcelona que vimos ayer frente al Inter este miércoles, realmente no tendría demasiadas posibilidades de éxito. Y recordémoslo que este miércoles es un matchball. Realmente vemos a un Barça, últimamente desde el parón de las selecciones, como bien dice Xavi, realmente desorientado. Y en esta desorientación general también tendrá que ver el técnico, cuyo patrón de juego del equipo no responde a una lógica, sino que a veces es una lógica cambiante, en función de variables que desde fuera no sabemos advertir o no sabemos juzgar bien. Ayer, por ejemplo, nos explendió a todos jugando con sus tres laterales izquierdos jugando en el equipo. Bien es verdad que hay una defensa que está muy tocada por las lesiones del eje central, de Koundé, Araujo y Christensen, pero tampoco hasta el punto de que también deje en el banquillo voluntariamente a Sergio Roberto y ponga lateral izquierdo a Valde, o bien, o es una sorpresa y es que está ensayando a Valde para marcar el próximo domingo a Vinicius. Ah, este aquí, saldremos de dudas dentro de unos días. En cualquier caso, se veía un equipo poco, o sea, o excesivamente trabajado, tan trabajado que a lo mejor se produce alguna empanada mental, esa empanada mental que nos puso algunos analistas aficionados como nosotros cuando oímos hablar de generar espacios de cuadrantes, cuadrados, triángulos y esta geometría tan variable que se hace difícil de identificar, al menos para los no profesionales. Entonces, bueno, pues esto, el Barcelona está comandando la tabla conciliatoria, es verdad, igual de puntos que el Real Madrid, pero con un gol a veraz, con una diferencia de goles a favor y en contra sustancialmente importante. Hay que recordar que el Barcelona nada más encajó un gol las mismas jornadas, mientras que el Real Madrid dejó su casero en contra en blanco precisamente este último partido, que no encajó ningún gol hasta entonces había encajado un gol por partido. Hablaremos largo y tendido esta semana, esta semana grande, como emulando la semana grande de Bilbaína, pues esta semana grande que estará aquí en el Camp Nou en este miércoles y el domingo en el Santiago Bernabéu. Dos compromisos importantes que pueden marcar una temporada. El objetivo donde el Barcelona tiene más posibilidades es en la Liga. En la Liga, si se hacen las cosas bien, el equipo está muy compensado, está muy equilibrado y puede luchar o mantener este primer puesto que tiene hasta ahora. Evidentemente, la Copa de Europa, la Champions League, es otro cantar. Ahí entran muchos factores y quizá haya otros equipos con mayor posibilidades que el Barcelona. Por eso también sorprende que ayer en un partido crucial, cuando los tres puntos eran tremendamente importantes tenerlos, en pleno dominio de Celta, Xavi haga cumplir el guión tal como lo tenía preconcebido y en minuto de 60 a la hora del juego haga el cambio y se marche el jugador más talentoso de la plantilla. Que todos convenimos que el jugador de más talento en la plantilla del Barça tiene el nombre de Pedri y responde al apellido de González. Pues bien, Pedri González abandonó al equipo muy a su pesar a la hora del juego y el equipo, que no estaba jugando bien, pues se resentió mucho más con esta ausencia hasta el punto de que, como hemos dicho, peligro muy mucho la victoria del Barça. Era importante, se había dicho que lo importante era que había que olvidarse del Inter. Lo importante era amarrar los tres puntos contra el Celta. Pues este cambio de Pedri fue un cambio absolutamente contra Natura. Menos mal que se mantuvo en el campo y no lo cambiaron los 90 minutos en Gabi. Este jugador espléndido que lo da todo, que siempre ponderamos su gran capacidad física, su despliegue, su generosidad, pero que a veces nos olvidamos también de alabar sus condiciones técnicas. Evidentemente, Gabi no es tan virtuoso con el balón como pueda serlo Pedri, que es todo un talento puro, pero tiene unas cualidades, una técnica individual suficientemente elevada. Al hablar de Gabi, con 18 años recién cumplidos, el mes de agosto, estamos hablando de un jugador grande. Menos mal que ayer Gabi estuvo todo el partido y sin duda fue el mejor jugador del Barça. Amigos, mañana un poquito más. Adiós.